Cuando de niña Esmeralda Pimentel practicaba karate probablemente lo último que podía llegar a imaginarse la actriz es que años más tarde ese entrenamiento le sería de gran ayuda para desarrollar su trabajo como protagonista de La Bella y las Bestias, historia que transmite actualmente Univisión de lunes a viernes a las 9 de la noche, hora del Este. En mi infancia tuve un entrenamiento de karate y también de danza, toda mi juventud, y creo que eso me ayudó mucho a todos los montajes de las coreografías. La verdad fue mucho más fácil de lo que pensé, asegura a People en Español la intérprete de 29 años, quien tuvo que someterse a un arduo entrenamiento de casi 5 meses antes de iniciar las grabaciones de la serie. Tuve a mi maestro de artes marciales que me ayudó a encontrar la técnica y el estilo específicos de mi personaje. También tuve a Valentina, mi doble, que en todo momento me apoyó y me enseñó mucho sobre todo la defensa y a recibir golpes. Eso muy fue importante, explica la que fuera heroína de los exitosos melodramas mexicanos El color de la pasión y Enamorándome de Ramón. ¿Cómo nos presentarías la bella y las bestias? La presentaría como una serie de acción, de traición y de venganza. Una serie de mucha calidad, muy bien escrita con actores y dirección de primerísimo nivel. ¿Qué fue lo que más te atrajo de esta historia cuando te la ofrecieron, mi personaje? Porque es un personaje camaleónico que está en constante transformación y que además tuve la oportunidad de caracterizarme de 8 personajes distintos a lo largo de la trama. Y obviamente toda la parte de acción, las artes marciales, la cuestión de los combates. Tu personaje inicia una venganza contra aquellos que mataron a sus padres, pero, ¿quién es realmente Isabela León? ¿Cómo nos presentarías el personaje? Isabela León en el inicio de la historia es una mujer muy apegada a su familia, es una chava muy amorosa, una gran amiga. Una persona muy real, una chava rebelde a la que siempre sus padres le inculcaron el saber poner límites, el saber decir que no, el luchar por lo que ella quiere. Una chava muy independiente que conforme se va desarrollando la historia y ella vive esta pérdida de sus padres y conforme se va enfrentando a las bestias y descubre el amor con Juan Pablo vamos a conocer una parte de Isabela muy vulnerable, muy insegura, con muchos miedos. Y con mucho rencor. Suscríbete a nuestro boletín en medio de esa venganza también encuentra el amor, qué tipo de historia de amor va a poder ver el televidente en esta serie, van a ver la historia de Isabela y Juan Pablo que son dos personajes que están en búsqueda del mismo objetivo que es acabar con las bestias, solamente que el del lado de la justicia y yo buscando la justicia a mi propia forma. Y la historia de amor es de dos personas que están dispuestas a perder lo que más aman con tal de cumplir su objetivo. ¿Qué tal la química en el set con Osvaldo Benavides? Ya lo conocías, no tenía el gusto de conocerlo en persona. Obviamente tenía total conocimiento de su carrera, es un actor que siempre he admiro muchísimo, y trabajar con él fue un super privilegio, aprendí mucho de él. Es un gran compañero de escena, hay algún punto en el que te puedes llegar a sentir identificada con Isabela, sí, varios, el amor hacia mi familia. Me considero también una amiga muy leal y una persona que al igual que Isabel cuando algo se me mete en la cabeza voy con todo con tal de conseguirlo. El público que ya conoce tu trabajo y te ha podido seguir en tus anteriores telenovelas que Esmeralda va a poder encontrar en esta historia, van a encontrar una Esmeralda más preparada, más libre actoralmente y van a poderme ver explorando personajes completamente distintos uno del otro y una Esmeralda disfrutando mucho el amor hacia su trabajo. Esmeralda